Sí les adelanto que de todas maneras ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior, que es la de la pobreza franciscana, pobreza franciscana, porque tengo reunión mañana con el gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales. Como vamos a reducir bastante, casi no va a haber viajes al extranjero, o sea, vamos a procurar que toda la comunicación se haga por teléfono o por teleconferencias y vamos a reducir viáticos aún más y otras medidas y vamos a avanzar más en el plan de austeridad dependientemente de lo que tiene que ver con poderes autónomos y que eso tiene que tratarse como una cuestión de Estado, esa austeridad republicana de Estado para seguir manteniendo ahorros para seguir sin deuda, sin solicitar deudas adicionales, sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de las gasolinas. La fórmula es sencilla, es cero corrupción y austeridad para liberar fondos al desarrollo, entregar recursos a la gente más necesitada. Pues nos hemos ahorrado ya, podemos hacer la cuenta, pero ya podemos estar en el tiempo que llevamos con ahorros del orden de dos billones de pesos, en general.